hola qué tal buenas tardes te saluda eduardo en la práctica del día de hoy vamos a ver configurar los parámetros básicos de un switch para esta práctica nuestro cableado es el siguiente nuestro cable de consola y vamos a utilizar un cable de red vamos a estar conectados al puerto número 6 y directamente hacia nuestra laptop la cual no va a funcionar como una pc para poder hacer un cableado muy básico entre la laptop y el switch bien de esta primera parte vamos a escribir el comando enable configure terminal vamos a escoger un hostname por ejemplo s1 y vamos a encriptar las contraseñas con el comando service password guión encripción vamos a asignar una contraseña predeterminada class con el comando enable secret class vamos a evitar la búsqueda desde el dns con el comando no ip domain look up y nuestro mensaje del día con el comando banner m o te yo voy a utilizar el signo de número o el signo de gato escribo mi mensaje del día lo que tú quieras poner y voy a terminar voy a cerrar este mensaje otra vez escribiendo el mismo símbolo de número o de gato y le vamos a dar ahora un éxito y bien vamos a volver a entrar a nuestro modo exe privilegiado con el comando enable tecleamos nuestro password y con el comando configure terminal ahora lo que vamos a empezar es trabajar con las bilans vamos a escribir el comando bilan 99 para crearla vamos a escribir exit ahora vamos a entrar al interface bilan 99 y aquí vamos a asignar una dirección ip con el comando ip address 192.168.1.2 y una azul máscara de su red de 255 255.255.0 le vamos a decir no sudan le vamos a dar un éxito ahora lo que vamos a hacer es entrar al interface interface con el comando interface range f0 guión diagonal 1 guión 24 y a la gigabit 0 diagonal 1 guión 2 y vamos a escribir el comando switchport access bilan 99 si esto para asignar esta bilan a todos los puertos incluyendo los gigabit le vamos a dar un éxito vamos a escribir el comando show bilan brief y vamos a ver que la bilan 99 está asignada a los 24 puertos y a los 2 gigabit ok y la tenemos arriba nuestra bilan ahora lo que yo voy a escribir aquí va a ser el comando configure terminal y voy a poner un default gateway con el comando ip default guión gateway 192.168.1 también puedo asignar de una vez como configuración básica del switch la línea de consola con el comando line console 0 password cisco login y voy a utilizar el comando login síncronos y le voy a dar un éxito y otro éxito vamos a configurar nuestra dirección ip de nuestra computadora vamos a irnos a la opción de la donde tenemos nuestra ethernet en el panel de control vamos a abrir como es una red cableada vamos a utilizar ethernet la tarjeta de red que está integrada a la tarjeta madre no la wifi le vamos a dar propiedades con el botón derecho nos vamos a ir a la parte del protocolo tcp ipv chica 4 propiedades y como tú puedes ver vamos a asignar nuestra dirección con 192.168.1.10 es una máscara de subred 255.255.255.0 y la puerta de enlace predeterminada fue el gateway que configuramos de 192.168.1 vamos a verificar con el comando show running config nuestra configuración que llevamos hasta el momento vemos que tenemos nuestro hostname s1 vemos que tenemos cifrado nuestro password que en los 24 puertos tenemos la vila pero también el no ip domain look up aquí están nuestros puertos con asignada la vila 99 que es con la que vamos a trabajar todos nuestros puertos fast ethernet y los gigabit ethernet tenemos nuestra dirección de red y nuestro default gateway nuestro mensaje del día también aparece aquí y nuestros password para las líneas de consola y las líneas bty con nuestro password cifrado bien con el comando show interface vlan 99 vamos a ver el estatus de esta vila el cual está arriba conectividad extremo extremo desde nuestro switch con el comando ping 192.168.1 punto 1.10 vamos a verificar que podemos llegar a la tarjeta de red de nuestra computadora en nuestra pc vamos a hacer ping a la vlan con el comando ping 192.168.1.2 y como podemos ver podemos llegar de extremo a extremo sin ningún problema administración remota del switch 1 vamos a entrar pero ahora a nuestra línea de consola pero a través de telnet si vamos a teclear nuestro password y podemos ver que a la hora de entrar al modo exe privilegiado también nos responde nuestra seguridad más importantes de nuestra práctica es guardar el archivo de configuración en ejecución del switch con el comando copy running config start up config te recomiendo que siempre lo escribas completo sin abreviaturas esa es pregunta de examen registrar la dirección mac pero del host de nuestra computadora desde nuestra línea de comandos vamos a teclear el comando ipconfig y vamos a verificar nuestra tarjeta nuestra dirección mac de nuestra tarjeta de red aquí esta es la que dice dirección física 1c-75-08-b9-93-fa vamos a darle un copiar y al blog de notas terminar las direcciones mac que el switch ha aprendido con el comando show mac address y vamos a ver que tenemos una dirección dinámica que si ustedes observan es la dirección de la tarjeta de red de la computadora aquí la tengo en mi blog de notas es la misma aparte que estamos utilizando el puerto fast ethernet 6 si recuerdan nuestro cableado estuvo nuestro cable ethernet en este puerto en el número 6 vamos a enumerar las opciones del comando show mac address table vamos a escribir show mac address guion table y nos vamos a empezar a apoyar con el signo de interrogación para ver todas nuestras posibilidades nos vamos a concretar con dinámica sobre todo ok ahora lo que pretendemos hacer es empezar a ver porque vamos a establecer una mac address pero estática vamos a ver el comando show mac address guion table address y vamos a escribir la dirección de la computadora de nuestro host y vemos que tenemos una dirección que corresponde y vemos que tenemos una dirección que corresponde y vamos a escribir también show mac address table cuantas direcciones mac estáticas hay pues no tenemos bueno tenemos todas excepto la de la fase ethernet 0 cuantas dinámicas una vamos a escribir el comando show mac address table y vemos que son en total 21 ahora si vamos a configurar nuestra con el comando configure terminal mac mac address table static la dirección de nuestra tarjeta de red del host de nuestra computadora a la vlan 99 y interface fast ethernet 06 le damos exit y ahora vamos a con el comando show mac address table cuantas direcciones estáticas tenemos bueno ahora vemos que nuestra dirección de la fase ethernet 6 ya se convirtió en estática tecleamos otra vez configure terminal y si tú pones el comando no mac address table static la dirección de nuestro host nuestra dirección mac del host vlan 99 interface fast ethernet 0 diagonal 6 eliminas tú completamente este comando de tener una dirección estática y vuelves a hacer un show de la mac address table y vas a tener la misma dirección pero dinámica y y